...habló con la prensa porque dice que, bueno, está esperando que las autoridades digan a ver si tiene que mantener al niño hasta que sea mayor de edad o no, porque, pues, eso sí, las autoridades... Pues mientras el apellido no se lo quiten, sí, Max, porque él lo reconoció como hijo, como legítimo hijo. Sí, exacto. Y mientras él tenga el apellido, no le va a poder, no va a poderse acercar a un lado de sus obligaciones, porque eso forma parte de sus obligaciones. Esas son obligaciones legales, porque muchos dicen el público, pero a ver, chicos, lo que no entiende el público mejor es... Pero si ya salió negativo y no es su padre biológico, ¿por qué lo tiene que seguir manteniendo? Pero lo tiene registrado. Exacto, lo tiene registrado. Es otro proceso. Es como si fuera un hijo adoptivo. Así es, exacto. Lo tiene que mantener igual que al hijo carnal. Exacto. Entonces, vamos a ver qué dijo. Luis Enrique Guzmán salió tranquilo y confiado de los juzgados de lo familiar, pues está seguro que el juez resolverá de la mejor manera si dejará de hacerse cargo económicamente del pequeño Apolo, quien resultó no ser su hijo. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Primero que nada. Estoy muy bien. Muchas gracias a todos por su atención. No, no, empujen. Ahí estamos bien. ¿Cómo fue en esta audiencia? Bien, bien. Estamos muy bien. Estamos tranquilos. ¿Qué más puedes decir de la audiencia de qué se trató y si se logró resolver algo? Mira, la verdad no puedo hablar de la audiencia. Todavía es un proceso legal que sigue, entonces, por lo tanto, no puedo divulgar nada. Pero les agradezco mucho su atención. Yo estoy bien. Yo la verdad me siento bien. Ya llevo un año y medio con esto, entonces, pues, ya llegué a términos. Estoy en terapia. Y, pues, para mejorar mi estado mental, emocional, sentimental, ha sido un remolino de emociones para mí todo este tiempo. Son emociones encontradas para acá, para allá, que si con ella, que si con él. Pues, es difícil. ¿Cómo fue que tomate la decisión de tomar terapia? Tranquilos, tranquilos. ¿Cómo fue que tomate la decisión de tomar terapia? ¿Algunos derechos, obligaciones que tengas ahora? Por ahora no puedo. No, no puedo hablar de la audiencia. ¿Cómo está? ¿Cómo te está apoyando? Bien, 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 la verdad. Les agradezco mucho a mi familia y a todos. Muchas gracias. El hermano de Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel negó que ambas se hayan agarrado a sombrerazos por el hecho de que la roquera tomó la decisión de cambiarle de enfermeros a Silvia Pinal. ¿Cómo está la familia? Porque decían que estaban peleadas, Alejandra y Silvia. Bueno, mira. ¿Hubo golpes entre Alejandra y Silvia Pasquel con el cambio de enfermeros? No, 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 nada. Los rumores no son verdad. Pero sí cambiaron de enfermeros. Sí cambiaron de enfermeros. En estos momentos donde se dice que está pasando por un momento complicado de salud. Pues mira, yo apoyo a mis hermanas, apoyo a mi familia y estoy con ellos en todo, en las buenas y en las manos. Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, ahí está el re... Ahora dicen que traen rollo Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel porque decidió cambiarle a los enfermeros, a su mamá y a la enfermera. Yo hablé con Efi. Yo hablé con Efi y me dijo Efi, dice, no voy a dar entrevistas, Marco, pero efectivamente sí se cambiaron. ¿Por qué dice? Porque los enfermeros que están, dice, te los mandan normalmente a este lugar donde tú los contactas por un tiempo para que no se hagan vicios. Eso sí. Porque dice, si tú los tienes un año, pues ya finalmente saben toda la dinámica de la casa. Y los puedes tener cinco o seis años y después empiezan a cambiar sus dinámicas ellos mismos. El mismo lugar donde los contratan, Max, dice, ellos mismos te los cambian, te los reemplazan para evitar de que haya alguna cuestión rara, alguna cosa extraña, o no te atienda bien el paciente. O sea, que tanto tiempo te los cambian. Ah, pues está bien. Dicen, no es que los hayamos corrido, no es mentira que los corrimos, que los sacamos y demás. Porque aparte no están contratados por nosotros. Nosotros contratamos a la agencia que se encarga de mandarnos el servicio. De mandarlos a los enfermeros. Pero no son nuestros empleados. Bueno, no son los empleados de la señora Pinal. No. No es de que hayan llegado con contrato. Además, dicen, ellos llegan por la agencia. Y además, por seguridad, acuérdate del antecedente. Ah, bueno. Porque, ¿te acuerdas cuando le robaron hace tres, cuatro años las joyas a Silvia Pinal, que fue justo una enfermera que se hizo cómplice con otro chofer, que no es el mismo chofer. Si era otro, ¿te acuerdas? No era domingo. No, no era domingo. Y que esa enfermera se había llevado las joyas y después la capturaron y regresó las joyas. Entonces, yo creo que también lo hacen por eso, justo porque ellos se dan cuenta de dónde están las cositas. Pero ya doña Silvia no están ahí las joyas. Las guardó, creo que Luis Enrique las guardó en una caja fuerte. Para que no estuvieran ahí a la mano. Pero después de ese robo. Después de eso. Ah, sí, ya. Porque ya las tenían en cajitas y se llevaron todas las cajitas. Y mira que doña Silvia tiene unas joyas preciosas. Preciosas, sí. Preciosas. Oye, otra cosa que también le pregunte, Max, a Efi, porque este fin de semana se volvió tendencia en redes sociales, que supuestamente Efi les había dicho ya a la familia de que como doña Silvia estaba muy malita, que se estaban pensando ya en correrla, primero la liquidaran y si no iba a sacar un libro, donde iba a revelar todas las cosas oscuras de la familia Pinal. Hablé con Efi, te voy a enseñar el mensaje, me dijo, mira Marco, no voy a dar declaraciones al respecto. Esa es una rotunda mentira, porque fue tendencia en redes sociales este fin de semana diciendo que la asistente de Silvia Pinal ahora estaba amenazando que iba a sacar un libro con todo lo vivido si no le pagaban a ella la liquidación de todo. Efi no es de ese tipo de gente. Efi dijo que no. No. Dijo, pero. No, para nada. O sea, no va a sacar ni libro. No, nada. Ni para mandar. Mentira, mentira. Oye, nada más. Es cierto. Tengo, Coque Muñiz, ¿ves qué vino? Nos dejó cinco pases dobles para Coque Muñiz en el Lunario para este sábado 26. Hay que estar a las 10 de la noche, cinco pases dobles y llamar a la multilínea. Ándale, pues hay que llamar. A ver, el teléfono de la multilínea, porfa. Está, Coque Muñiz, 55-52-79-57-93, 55-52-79-57-93. Acuérdense que nada más es el cover. Si ustedes consumen algo, ustedes lo pagan, pero no los obligan a consumir nada. Pueden pedir un refresco, por ejemplo, o un tehuacán, o no sé. No los obligan a que a fuerza botella o copa, ¿no? Y está accesible también, porque son 40 pesos una bebida, tampoco. Sí, bueno. Si tomas un refresco, tampoco es tanto dinero. Sí, puedes pedir un refresco. Es que antes había bares en los que te exigían pedir una botella o a fuerza tenías que pedir una bebida. Exacto. Que, pues, sale más caro. Sí, totalmente. Pero aquí no, aquí puedes pedir una Coca-Cola. Un refresco. Un refresco. Un refresco, un tehuacán, lo que sea, y ya nada más te son pagas. Ok, y fíjate que Rafa Herrera se lo encontraron y le preguntaron de quién crees. De doña Silvia Pinal, de Luis Miguel. No, de Miki. Ah, ok. De Luis Miguel, pues, es que es íntimo, cercano. Bueno, es vocero de dos, de Silvia Pinal y de Miki. Exacto. Dos voceros. Pobre Rafa, siempre lo traen de vocero. Lo que pasa es que siempre hacen cosas también actuales. O sea, si ya no dieran chisme ellos, pues ya no le preguntan. Pero como cada semana Luis Miguel hace algo y la familia Pinal también hace algo, pues hay que actualizar y por eso se presenta Don Rafa en cada alfombra roja. También fue a la tuya. Sí, claro. Y ahí estaba fresco el chisme de que se habían reencontrado los hijos de Araceli con Luis Miguel. Sí. Y él no supo nada. Dijo, yo no hice ni qué día se juntaron, ni me pregunten. Claro. Y ahora le pregunto.